Música Bueno, ahí estamos, me imagino en este momento Tomando un cafecito, algunos mates Compartiendo Winner TV, ¿no? Gracias por estar así Bueno, te cuento Vení a festejar tu cumpleaños con nosotros Aquí en Ramiro Karaoke la vas a pasar de primera Porque tenemos preparado algo exclusivamente para vos Tenemos Karaoke, una iluminación impresionante Una fiesta exclusiva para vos Vení a festejar tu cumpleaños con nosotros Tenemos promos, claro que sí Tenemos promo número 1, número 2 y número 3 Promo número 1, pizza para todos tus invitados A 60 pesos por persona También promo número 2 Tenemos pasta para tus invitados, para todos 100 pesos por persona Promo número 3, tenemos pollo a la parrilla 110 pesos por persona y pollo para todo el mundo Vení a Ramiro Karaoke a festejar tu cumpleaños La Red Córdoba, claro que sí Vení a visitarnos o comunicarte con nosotros 154-680-152 O al 156-180-478 Y que tu cumpleaños sea el más envidiado por todos tus amigos Por todos tus conocidos Ramiro Karaoke es tu lugar, claro que sí Tu lugar de encuentros Ahora sí, nos vamos a la música ¿Quién viene, Dani? ¿Quién viene ahora? Escucha Este fin de semana lo vas a ver totalmente en vivo en Ramiro La Poderosa Dime que te quedará soy yo, quiero hacerte el amor la noche entera Pero no te puedes quedar porque hay alguien en tu hogar que te espera Luego tú miras tu reloj y me dices me voy y yo me quedo herido Porque ese que te espera en tu casa, yo sé, ese que te espera en tu casa, sé bien Es tu marido No vale la pena mi amor, luchar por tu corazón ya está dividido Porque no te espera en tu amor, ya no quiero ser tu amor, ya no quiero ser tu amante, ni siquiera tu amigo Si piensas que me amas Si piensas que me amas como lo hiciste ayer Quédate con todo y quédate conmigo Quédate esta noche, quédate mañana Quédate por siempre aquí en mi cama Quédate una noche, quédate mañana Quédate con este que te ama Quédate esta noche, quédate mañana Quédate esta noche conmigo mi amor Quédate esta noche, quédate mañana Quédate con este que te ama Gabo, Laura y Toro, un cariño Dime que te quedará soy yo, quiero hacerte el amor la noche entera Pero no te puedes quedar porque hay alguien en tu hogar que te espera Luego tú miras tu reloj y me dices me voy y yo me quedo herido Porque ese que te espera en tu casa, yo sé Ese que te espera en tu casa, sé bien, es tu marido No vale la pena mi amor, luchar por tu corazón ya está dividido Porque lo nuestro hoy será un amor ilegal, un amor prohibido Ya no quiero ser tu amante ni siquiera tu amigo Y si piensas que me amas como lo hiciste ayer Y si piensas que me amas como lo hiciste ayer Quédate todo y quédate conmigo Quédate esta noche, quédate mañana Quédate por siempre aquí en mi cama Quédate esta noche, quédate esta noche conmigo Quédate esta noche, quédate mañana Quédate con este que te ama Quédate esta noche, quédate mañana Quédate por siempre aquí en mi cama Quédate esta noche, quédate mañana Quédate con este que te ama Quédate esta noche, quédate mañana Quédate esta noche conmigo mi amor Quédate una noche, quédate mañana Quédate mañana, quédate con este que te ama Quédate mañana, quédate mañana Se que te sorprende verme aquí parado Se que fue muy claro que no iba a volver Pero estoy cansado de estar asustado Solo con pensar en no volverte a ver Mírame un momento y tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorado Que si aún me amas, quiero regresar Que todo este tiempo me ayudo a pensar Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado Pensado tan ciego que no te he escuchado Pero sé que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Que quiero intentarlo si no te he perdido Que en tantos momentos te quiero salvar Sé que dije cosas porque estaba herido Y que haberme ido no fue lo mejor Pareces mejor cuando estás confundido Cuando te has cegado un golpe de dolor Yo sé que vivir contigo es lo mejor Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado Pensado tan ciego que no te he escuchado Pero sé que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido No quiero intentarlo si no te he perdido Que en tantos momentos te quiero salvar Quiero recordar llorando Después de amarnos tanto Mírame, te lo repetiré Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado Pensado tan ciego que no te he escuchado Pero sé que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Que quiero intentarlo si no te he perdido Que en tantos momentos te quiero salvar Mírame, te lo repetiré ¡Gosa y goza! ¡Esto es! ¡La Poderosa! No quiero pensar más en ti, pero no puedo Que mi vida dejes de existir y empezar de nuevo Así como lo hizo usted, yo no puedo comprender La frialdad con la que ayer me lastimó Me empeño en recordar cada momento Ni siquiera puedo imaginar que ya no te tengo Y tan solo sigo aquí, con la esperanza de vivir Que lo nuestro llegue al fin, me acostumbraré Ahora estoy solo, con el corazón roto Esperando que sale el dolor y con un nuevo amor Ser feliz, ahora estoy solo Para mí era todo Tanto que entregué mi amor como a nadie Jamás ofrecí Quisiera guardarte rencor, pero no puedo Más no soy de cartón, tengo sentimientos Mi amor se ha vuelto bien, nuestro ya no puede ser Te deseo lo mejor, que te vaya bien Ahora estoy solo Con el corazón roto Esperando que sale el dolor Y con un nuevo amor ser feliz Ahora estoy solo Para mí era todo Tanto que entregué mi amor como a nadie Jamás ofrecí ¡Ay no soy de cartón! ¡Ay no soy de cartón! ¡Ay no soy de cartón! ¡Ay! Ahora estoy solo con el corazón roto Esperando que sane el dolor Y con un nuevo amor ser feliz Ahora estoy solo, para mí era todo, sí, yeah, yeah Tanto que entregué mi amor como a nadie, jamás sorprendí Sé lo que va a suceder, después de mil caricias lo que vas a hacer Pues ya no te importa nada, me lo dice tu mirada, soy tu cuerpo del placer Tú me das tanta pasión, pero no es suficiente para el corazón Faltan las palabras que me digas que me amas, abrazados cuando sale el sol El alma y el cuerpo no se fundirán, si no hay sentimientos para entregar Hoy me pongo un alto a esta falsedad, no quiero otra noche, yo te quiero amar Yo soy tu juguete, el que puedas tú manipular, no pasa tu medida para mostrar Yo soy más que solo eso, si tengo sentimientos, pero es hora de buscarte otro juguete Que se acomode a tu medida, porque yo no, no seré una pieza más en tu colección Aunque me cuesta comprenderlo, me dolió tanto entenderlo Ya no quiero ser más tu juguete Con sentimiento la poderosa Tú me das tanta pasión, pero no es suficiente para el corazón Faltan las palabras que me digas que me amas, abrazados cuando sale el sol El alma y el cuerpo no se fundirán, si no hay sentimientos para entregar Hoy me pongo un alto a esta falsedad, no quiero otra noche, yo te quiero amar Yo soy tu juguete, el que puedas tú manipular, no pasa tu medida para mostrar Yo soy más que solo eso, si tengo sentimientos, pero es hora de buscarte otro juguete Que se acomode a tu medida, porque yo no, no seré una pieza más en tu colección Aunque me cuesta comprenderlo, me dolió tanto entenderlo Ya no quiero ser más tu juguete Más tu juguete Más tu juguete Más tu juguete Ahí estamos, la poderosa fuerte, los aplausos, vamos Qué grande Miguel, felicitaciones por el City Center, bienvenido a Winner TV Bueno, buenas noches Buenas noches, es un placer estar nuevamente aquí en este programa La verdad que estamos muy contentos Y bueno, muchas gracias por la felicitación La verdad que muy bien, hace que felicitarte Muy pronto volvés al City Center Con este, con lo que pasó el próximo miércoles, viernes, perdón Viernes El viernes, sí Vuelve al City Center muy pronto, de la mano de Samuel Falcón Samuel Falcón, sí Qué grande Qué se sabe de Samuel Falcón, Miguel Está medio rengo Sí, qué le pasa No sé, metió la pata me parece Metió la pata hasta el fondo Bueno Miguel, cómo anda la poderosa, excelente, ¿no? Bien, bien, gracias a Dios, bien Trabajando, gracias a Dios Ya grabando el segundo disco Así que bueno, viene bien, con mucho trabajo Dejame aprovechar para invitar a toda la gente El 11, estamos en Maus El 11 de julio, estamos en Maus Y el 19 de agosto en la fiesta de Samuel Falcón para el Día del Niño Qué grande Claro, se viene la fiesta de Samuel Falcón el... El 19 de agosto Domingo, 19 de agosto Que seguramente después vamos a... Vamos a estar anunciando en FMWinners 101.1 Ahí estamos, con Miguel Figueroa Con este morocho Con este... Te gusta, nena, vos A vos te va a venir Mirá lo que es este morochito ¿Te gusta, no? Bueno ¡Epa! Ahí estamos Con Miguel Figueroa Vamos a la pausa No te muevas Porque seguimos con Winner TV ¡Dale! 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 Muslim